Todos corremos, todos jugamos, pero el fútbol pesa por mí. Disfruta al máximo el fútbol de acá. Todo el fútbol, básquetbol y carnaval con la mejor imagen y sonido digital de DirecTV. Más todas las noticias y programas de entretenimiento, culturales, políticos, periodísticos y deportivos más importantes de la televisión urbana. Ahora, DirecTV es gratis si te suscribís con tarjeta de crédito.